Trinidad Herbera Lorente, candidata a la Alcaldía y al Muñécar en las próximas municipales de mayo, aunque ahora lo que nos adentramos a lo bestia, podríamos decir, es con las generales. Pero vamos a hablar nosotros un poquito de las dos cosas. ¿Cómo se han afrontado dos campañas a la vez en tan poco espacio de tiempo? Hombre, pues realmente es difícil, es difícil compaginar, y además no solamente dos campañas seguidas, sino con una Semana Santa de por medio. Yo creo que las elecciones generales, a pesar de que existía una necesidad clara y evidente de que fueran convocadas, no ha sido el momento idóneo, pero bueno, como ha sido así, pues aquí estamos para afrontarla lo mejor que podamos. Afortunadamente llegaron a un acuerdo y no vemos nada de cartelería ni nada de eso por las calles, pues es una buena señal, por lo menos en eso se han puesto de acuerdo. Bueno, pues sí, yo creo que realmente en ese sentido al final el objetivo de todo es que Almuñecar luzca en esta Semana Grande de la mejor forma posible. Y la verdad es que era sumamente, desde mi punto de vista, sumamente incompatible que fueran los pasos junto con los carteles de elecciones. Me parecía de lo más feo, en ese sentido presentamos una moción al Pleno, fue aceptada por todos y que está siendo respetada, de lo cual nos congratulamos todos. Además, felicitaros también porque está Almuñecar a reventar. Ayer pudimos ver con la procesión de la borro por Riquita, porque esta entrevista va a salir hoy, así que hablo con toda la propiedad de ayer, que hay muchísima gente, playas, plazas, hoteles, están creo casi al 95%. Sí, la verdad es que en ese sentido también estamos muy contentos porque la Semana Santa no solamente es un acontecimiento que se vive desde el criterio religioso, sino que también aquí en Almuñecar tenemos que dar la importancia a nivel turístico y a nivel económico, no nos cabe duda. En ese sentido, pues es cierto que tenemos una Semana Santa con unas previsiones magníficas, ya de hecho hemos podido ver ese primer día, ese domingo de Ramos, que estaba Almuñecar llenísima. Es lo que más nos gusta, ver todos los negocios llenos, que no tengamos un hueco para tomar una cerveza, eso es lo que más nos satisface. Nosotros en ese sentido, decir que se han hecho una buena promoción de Almuñecar, de hecho, el año pasado, como todos hemos leído en las noticias, llegamos a un número de pernoctaciones superior al millón y eso realmente es un motivo de satisfacción lógicamente para todos los almuñequeros y yo creo que este año vamos a llevar el mismo camino. Bueno, eso es bueno. Hemos visto, ahora entramos en batalla, que Almuñecar se está poniéndose todo bonito, se están poniendo flores, arreglando los jardines del paseo, se está pintando y se está pintando la fachada del ayuntamiento, pero ya sabes lo que viene después, la crítica, porque estamos en elecciones. ¿Cómo justifica eso? Porque ya sabes que eso pasa siempre. Bueno, pero eso es normal. Eso entra dentro de lo normal, como nos podemos acordar todo y poner como referencia aquel famoso plan de Zapatero, antes de las elecciones que se hicieron tantísimas cosas. Realmente Almuñeca se está preparando para la Semana Santa y para el verano. Y que se podría haber hecho antes, claro, evidentemente, pero nosotros tenemos, por ejemplo, un pliego de jardinería que con la nueva ley de contrato lleva dando vueltas y que al final se va retrasando. Y nosotros lo que hemos hecho es preparar Almuñecar para que se presente en todo su esplendor en los momentos en los que tenemos que recibir al turista y que ese turista se vaya satisfecho de la imagen de nuestra ciudad. Muchas veces es difícil a nivel presupuestario, a muchos niveles, el poder llevar a cabo todo lo que a uno le gustaría llevar a cabo. Eso es una realidad y el que quiera negarlo me parece que es un poco absurdo. Bueno, pues se aprueba los presupuestos, se los prorroga, los plenos, las partidas, en fin, una serie de cuestiones que evidentemente el ciudadano está al margen, como debe ser, porque no tiene por qué estar con los problemas del día a día del ayuntamiento, pero que finalmente se le va dando solución. Y yo creo que nadie se puede quejar, haya o no elecciones, de que Almuñeca se arregle, se pinte y esté bonita. Eso le encanta a todo el mundo. Lo que pasa es que la gente lo que dice es que podía estar todo el año, que podía haber estado antes. Claro, y yo en ese sentido también tengo yo que... O sea, me veo la obligación de hacer un llamamiento para que también seamos respetuosos con todo lo que se hace, porque muchas veces, bueno, a lo largo de todo el año se van haciendo mantenimiento, se van haciendo cosas y parece que disfrutamos dañándolo o, en fin, y dañar cualquier obra que se hace, dañar la imagen de nuestro pueblo y evitar que lo disfrutemos en todo tal como debe estar. Sí, porque lo mismo en Navidad que se llevaba la gente las macetas como locas y lo hemos visto ahora en el Paseo del Antillo, que también han hecho destropas. Efectivamente, 700 plantas se han llevado. ¿700 plantas? 700 plantas. Han roto todas las canalizaciones de riego, han roto todo. Yo creo que eso, afortunadamente, es un número muy pequeñito. ¿Se está vigilando? ¿Se sabe algo? Se está haciendo un seguimiento, pero que realmente yo creo que yo apelo a la responsabilidad de cada uno, porque en un Estado policial evidentemente no podemos vivir, no podemos poner un policía detrás de cada ciudadano a ver lo que está haciendo o no está haciendo, pero que me parece triste que, afortunadamente, es un sector muy pequeño de ciudadanos, pero que hacen daño a la imagen y a la mayoría de los vecinos de Almuñeca. Bueno, qué barbaridad. Pensaba que habrían roto 10, 12, 15, pero no, 600 plantas. Bueno, ¿cómo están las arcas municipales para afrontar una nueva legislatura? A ver, liquidez en el ayuntamiento no ha faltado. De hecho, por parte de Tesorería se dice que nunca ha habido tanta liquidez como la que hay. ¿Qué pasa? Muchas veces dice uno, bueno, pues si hay liquidez, ¿por qué no se gasta? Porque tenemos un plan de ajuste y tenemos un techo de gasto y tenemos todo aquello que obliga el Ministerio a todos los ayuntamientos que han estado muy endeudados. No olvidemos que empezamos hace ocho años con una deuda muy importante que se ha ido amortizando la deuda. Muchas veces se dice que no hemos endeudado más si se sacan unos datos del Ministerio, que yo aprovecho también para aclarar que no es cierto, se ha bajado considerablemente esa deuda y esos datos vienen porque había préstamos en los bancos a largo plazo que no estaban reconocidos como deuda. Entonces, había que reconocerlo porque había que regularizar todo. Además de todo eso, también tenemos que tener en cuenta que había un presupuesto de 45 millones aproximadamente. Nosotros hemos estado gobernando con un tercio menos, un presupuesto de alrededor de 30 millones que no solamente hemos pagado deuda, también hemos devuelto mucho dinero de convenios urbanísticos que eran totalmente inejecutables. Además de dinero de un montón de sentencias, no de estas legislaturas sino anteriores que han obligado al ayuntamiento al pago de mucho dinero. Haremos los datos públicos porque yo entiendo que los ciudadanos también tienen que saber porque de hecho se preguntan dónde está el dinero. Tenemos bastante menos presupuesto, hemos pagado mucho y hemos mantenido los servicios dignamente. Y ya no es una cuestión, como decía antes, de voluntad de que yo quiera hacer. Claro que quiero hacer lo mejor para el Muñeca, pero realmente estamos sometidos, como decía antes, a unas reglas de juego, a unas reglas que nos impone el Ministerio y que realmente tenemos que cumplir. ¿Cómo le sienta cuando dicen que el Gobierno de Trinidad Herrera derrocha dinero en actos protocolarios y en cosas de esas? Bueno, yo me gustaría que me sacaran un listado de todos los actos protocolarios que yo he hecho y que sacaran un listado de los actos protocolarios que se hacían en otras legislaturas. Yo puedo decir que la cantidad que se ha gastado desde la alcaldía, por ejemplo, en actos de protocolo, pues en un año puede ser aproximadamente lo que se gastaba en otros gobiernos municipales en un mes o dos meses, que creo que es un dato importante. Y como le preguntaba antes, ¿cómo afronta económicamente, si más o menos están llevándolo todo el día, cómo afronta una futura legislatura en el caso de que sean ustedes los que gobiernen? Sí. Hombre, yo afronto una futura legislatura con mucha ilusión en el sentido de que hemos saneado bastante. Entonces, por tanto, yo creo que todos tenemos… Además, nunca, nunca uno está contento con lo que ha hecho porque quiere hacer mucho más. Yo creo que cuando uno está sentado en este sillón lo que quiere es que su pueblo prospere, que en su pueblo haya empleo, que en su pueblo haya muchas cosas. Una vez que eso, pues bueno, se va encarrilando todo el tema económico, que como ya he dicho, no ha estado sento de dificultad, pues hay muchas cosas por hacer. Y además, yo también tengo que decir una cosa que para mí es muy, muy importante. Ahora tenemos una Junta de Andalucía del Partido Popular, una nueva Junta de Andalucía, y ya hay importantes proyectos de Almuñécar encima en los despachos de esa Junta de Andalucía. Eso le iba a preguntar, por esos proyectos que en otras ocasiones hemos hablado y parece que no llegaban. ¿Hay proyectos ahora a la vista? Por supuesto que hay proyectos. Hay proyectos muy importantes a la vista que se darán a conocer en breve y que ya se están trabajando desde… ¿No me va a adelantar nada, nada, nada? En breve lo vamos a saber todos. No hay manera de que me despegna. Además, proyectos de suma importancia para… ¿Turísticos? Sí, turísticos y a todos los niveles, pero de suma importancia para nuestro municipio y se está trabajando ya por parte de la Junta de Andalucía. ¿Proyectos generadores de empleo? Generadores de empleo, vamos a ver, todo lo que sea. Esos proyectos llevan implícito todo. Vale. Bueno, no nos da ninguna exclusiva, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entramos… Bueno, hace pocos días se hizo pública la candidatura. Hablemos un poquito de esa candidatura. Hemos visto que algunos que estaban un poco más adelante cogen primera línea y otros desaparecen. Han desaparecido tres o cuatro concejales del… ¿Por qué? Porque la gente se pregunta por qué se han ido, por qué ya uno se cuenta con ellos. A ver, siempre lo de las listas electorales es muy polémico. Se presta a muchas interpretaciones. De cualquier forma, yo lo primero que quiero decir es que agradezco enormemente el trabajo realizado por los cuatro concejales, que se han dejado el pellejo por su pueblo y que lo han hecho realmente bien. También tengo que decir que una lista electoral no se puede repetir continuamente porque la política también hay renovación y tiene que haber siempre novedades, entra todo. Yo no conozco ningún partido donde se presente la misma lista legislatura tras legislatura. Si la hubiéramos presentado, quizás estarían diciendo que se creían que esto es nuestro y que no hay ninguna renovación. Es decir, de eso tenemos que estar preparados porque siempre se presta a crítica. Hay muchos… Bueno, han decidido incorporarse a sus actividades, además de que lógicamente necesitábamos y veíamos necesaria una renovación y la participación de muchos ciudadanos que vienen trabajando en segunda línea por un proyecto del Partido Popular y que también hay que hacerlos participen en primera línea. Yo creo que en ese sentido, afortunadamente, había mucha gente que le hubiera gustado entrar, lo cual me honra. Por otro lado, claro, no me siento contenta porque no se pueden cubrir todos los puestos tal como uno quisiera, pero bueno, que yo creo que se ha hecho una gran labor, que los cuatro concejales se pueden ir totalmente satisfechos, que ha sido decisión prácticamente de ellos y que, por tanto, una renovación, nuevas caras, yo creo que nunca se puede decir que eso sea negativo. Es que es jugar adivino. ¿Tienes buenas sensaciones de cara a los resultados de las próximas municipales? Hombre, yo… Porque sabemos que la situación del PP a nivel nacional siempre, la situación de un partido siempre afecta luego a los partidos pequeños y ahora mismo el PP no está en su mejor momento, según las encuestas, que luego veremos lo que sucede. Pero ahora mismo, según las encuestas, el PP no está pasando su mejor momento a nivel nacional. ¿De qué forma cree, qué sensación le da? Bueno, yo creo que Almuñécar es una raya en el agua con respecto a otros municipios en lo que se refiere a elecciones generales o autonómicas. ¿Por qué? Porque en Almuñécar aquí ha habido un partido que ha estado gobernando muchos años, que no tiene representación en ninguna otra institución y que realmente no tiene su porcentaje grande de votantes y eso hace que se distorsione cualquier afirmación que se pueda hacer con respecto a lo que han manifestado antes. De cualquier forma, las elecciones municipales siempre son muy especiales, son mucho más personalistas. Qué duda cabe que, por supuesto, influyen. Porque además los ciudadanos, lógicamente, siempre miran a aquellos partidos que le puedan beneficiar y que tengan representación, entiendo yo, en otras instituciones le puedan ayudar. En ese sentido, yo creo que está claro. Pero bueno, hacer cábalas en este momento con respecto a lo que pueda pasar a nivel nacional, por supuesto que influye. Y si, de hecho, tuviéramos un gobierno central del Partido Popular, una Junta Andalucía del Partido Popular, que duda cabe que Almuñécar se beneficiaría. Volvamos un poco a su programa de futuro en estas elecciones. ¿De qué forma lo va a definir? Es decir, otras veces se ha basado prácticamente en el saneamiento de la Arca Municipal. Es decir, ¿cuál va a ser un poco la guía madre del PP para las próximas elecciones? Yo creo que, bueno, ya he dicho que hemos tenido que hacer prácticamente una micropolítica. Aunque no cabe duda, que no podemos olvidar que se han averglado prácticamente la totalidad de las calles de Almuñécar y se han mejorado bastante. Pero que realmente no ha habido macro obras, porque ya he dicho la situación. Y nosotros, yo creo que Almuñécar tiene los suficientes ingredientes para que sin grandes pretensiones sea conocida y sea un referente. Almuñécar tiene una belleza natural. Hay que cuidarla y hay que mejorar muchas cosas, no cabe duda. La próxima legislatura, pues a la promoción y a mejorar todas las infraestructuras de nuestro municipio. Y a dotarlo de todo aquello que consideremos que es necesario para ese despegue definitivo. Y nos vemos obligados a hablar del tema siempre que nos está afectando en los últimos meses. El tema mercado. ¿Por fin tienen una solución para el tema del mercado? A ver, el tema mercado es un tema que ha sido muy polémico durante todos estos años, con unos sectores que he enfrentado. Y otros no. El tema mercado, a mí me gusta ser honesta. El mercado no tiene arreglo, el mercado hay que hacerlo nuevo. Se sacó un pliego, quedó desierto, es una realidad. Pero bueno, es lógico que, porque había empresas interesadas, es lógico que cualquier empresa que va a hacer una inversión de ese tipo en un municipio, al verse amenazada por otros grupos políticos diciendo que iban a hacer lo posible y lo imposible, en el caso de adjudicarse para que eso no se hiciera realidad, nadie pone en fuego su patrimonio. Nosotros lo llevamos, lógicamente, el mercado dentro de nuestro programa electoral. Tenemos todo preparado y todo listo y hay empresas, como decía, interesadas. Pero claro, esas empresas tienen que tener una seguridad jurídica para poder iniciar una obra de esa envergadura. Por tanto, yo en ese sentido pienso que se ha hecho mucho daño, se ha hecho muchos juegos sucios con el tema del mercado. Pero bueno, cada uno defiende sus intereses y su política como considera más oportuno. A mí me gusta en ese sentido ser honesta. El mercado no tiene, según los informes técnicos, no es una decisión mía, ni mucho menos. Tiene que hacerse nuevo y eso hubiera sido, sin duda, vamos desde mi punto de vista, un impulso importante al Muñécar porque hubiéramos tenido un mercado moderno, un mercado con expectativas, un mercado de futuro y no un edificio antiguo, soleto y que se está medio cayendo. Pero a ver, Trini, vamos a intentar por lo menos clarificar un poco la situación. Si la protesta de los comerciantes era el que no fuera una gran superficie dentro del mercado, es decir, rehacerlo, hacerlo nuevo, arreglarlo, lo que sea, pero que no incluyeron una gran superficie, ¿por qué el ayuntamiento no ha accedido a eso? Vamos a ver, todos sabemos que hemos hablado antes de la situación económica de Almuñeca. Nosotros, nuestro objetivo ha sido que una empresa haga una inversión, sí que, hombre, lógicamente, luego con unos años de concesión del parking y determinados locales, nunca de lo que es la gestión del propio mercado municipal, y para que salieran las cuentas se habló de una gran superficie. Eso no está dentro del proyecto, eso es otra cosa que hay que aclarar. Evidentemente, las empresas, había muchas empresas que ponían, diciendo, una gran superficie, bueno, tampoco una gran superficie, un supermercado, porque parece que cuando estamos hablando de una gran superficie, que es que vamos a poner ahí un centro comercial y nada más lejos de la realidad, pero que, a ver, eso no está, como decía antes, no está dentro del proyecto del mercado, es decir, puede venir mañana una empresa que diga, bueno, pues yo no hago supermercados porque entiendo que aquí yo voy a ubicar tal negocio que me gusta más y me dan los números. Es decir, que eso es una propuesta que ha habido por parte de alguna empresa y que se ha generalizado, pero que de cualquier forma, siempre lo hemos dicho, y yo lo reitero, ¿dónde están las zonas de más comercio de Almuñeca? ¿Dónde se van las charcuterías, las fruterías, alrededor de Mercadona, de Lidl, de los grandes superficies, como se suele decir aquí, de los grandes supermercados? Yo creo que no se excluye una cosa y la otra, ni se hacen daño al revés. Creo que se complementan y los propios estudios de la propia Junta de Andalucía así lo afirman, es decir, que no es un invento de este equipo de gobierno, ni mucho menos. ¿Pero no se han planteado, para evitar esa polémica, intentar sacar el proyecto adelante sin esa superficie? A ver, que la empresa que se presente presentará su proyecto. Ah, vale. Si que si presenta una... Es decir, no está incluido dentro del proyecto el que haya un supermercado. No, cuidado. Hay unos metros de local donde, pues se dijo, alguna empresa ha dicho que ponía un supermercado, pero es que dentro del proyecto municipal no, por eso te digo que puede venir una empresa que diga, no, aquí en supermercados no, aquí vamos a hacer, o yo que sé, un... Un patio andaluz, lo que sea. Vale. Es decir, que no es obligatorio... Que van, en absoluto. Si hacen el proyecto. Ellos tienen que presentar su propuesta y su proyecto dentro de aquellas condiciones que marca el ayuntamiento. ¿Cuáles son las condiciones que marca el ayuntamiento? Pues un número mínimo de zona de mercado con los puestos, zona para las cámaras frigoríficas, zona de aparcamiento... Es decir, el ayuntamiento marca aquello que es necesario. Luego, con el resto de los metros que se pueden construir, cada uno le dará la utilidad que considere oportuna, pero en ningún momento... ¿Y es inviable hacerlo el ayuntamiento por sí solo? ¿De dónde se saca una inversión de ese tipo? Además, entiendo también que siempre ha habido concepciones administrativas, todo se lo ha dado, siempre la había, hermano García lo tenía 40 años, es decir, que es una fórmula que los ayuntamientos tienen para que el poquito dinero que hay para inversiones, pues se destine a otras cosas, no puede centrarlo todo en un... además que es una cantidad muy importante y que realmente... Yo creo que de todas formas se ha manipulado y hay muy mala información acerca del mercado, porque yo creo que puede ser un sitio, bueno, un punto de encuentro, como siempre lo ha sido, pero mucho más moderno y mucho mejor y nosotros... Yo creo que eso lo quiere ya todo el mundo, es decir, el mercado tal como está... Efectivamente, efectivamente, y en ese sentido, pues bueno, los propios de... Se han sentido perjudicados los propios de los puestos del mercado, pero tampoco la gran mayoría se ha opuesto, no digo todo, pero una parte importante a que se ejecuten una obra, pero también tenemos que tener en cuenta que llevan desde que se cerró el parking y se cerró, no por capricho, que quede clarísimo, sino por motivos de seguridad, llevan sin pagar absolutamente nada. Eso se está pagando por parte de todos los ciudadanos de Almuñeca y todos los ciudadanos de Almuñeca también tienen que tener una respuesta por parte de todos. Es decir, que las cuotas de los confesioneros no se están pagando. Nada. Desde que se cerró el parking, ni cuotas, ni luz, ni agua, ni vigilancia, absolutamente nada. Hay mucha gente que también le gustaría tener un negocio de ese tipo. Vamos a... Hemos dicho antes que había unos proyectos, pero que como no nos lo va a contar, como solo he tirado la lengua, no me va a archivar nada. ¿Está satisfecha de lo que ha hecho en esta legislatura y en la anterior? Es decir, ¿tiene la sensación de que podría haber hecho otras cosas, que se hubieran visto más y que quizá la gente no hubiera evitado comentarios de que no se ha hecho todo lo que se tenía que hacer? No sé. ¿Ha tenido esa sensación a nivel personal, como alcaldesa? Ya he dicho antes que nunca uno está contento porque una ciudad no ha transformación constante y las limitaciones son las limitaciones. Uno no puede hacer todo lo que le gustaría hacer, pero lo que sí es cierto es que lo que se ha hecho, las infraestructuras que se han hecho, se han hecho bien. Muchas veces el hacer cosas mal hechas tiene las consecuencias que hemos sufrido durante esta legislatura, de muchos arreglos, de muchas cosas. Se ha levantado la calle de nevería y había tres suelos por debajo. Es decir, se han hecho solerías, se han hecho muchas cosas, pero que realmente visualmente quedaban bien, pero estaban todos en muy malas condiciones. Todos hemos visto el paseo del altillo como estaba, todos hemos visto muchas cuestiones. En ese sentido, tengo la tranquilidad de que lo que se ha hecho, se ha hecho bien y que desde luego se ha saneado mucho en lo que son todas las infraestructuras de Almuñeca. También han contado ahora el apoyo de Mancomunidad, aunque es dinero que le corresponde a Almuñeca, lógicamente. Vamos a ver, el apoyo de Mancomunidad, por supuesto, dependiendo, también hay que explicar a los ciudadanos cuál es el apoyo de Mancomunidad, porque esos proyectos y ese dinero se quedaron en la anterior legislatura. Pero bueno, yo no voy a entrar en ese tipo de valoraciones políticas. Ese dinero no lo da Mancomunidad, ese es el dinero que corresponde a los almuñequeros por el pago de su recibo de agua. Sí, pero que ha venido bien ese programa de obras que se está realizando. Efectivamente, efectivamente. O sea, que se puede haber proyectado en otro... Lo que quiero explicar es que no se trata de una subvención o que Mancomunidad decide, bueno, voy a hacer esta obra... No, no, no se trata de ninguna subvención. Se trata de que revierte el dinero que hemos pagado todos los ciudadanos en nuestro recibo de agua, revierte nuestro municipio. Pero que eso no deja de ser positivo el programa de obras que se ha llevado a cabo en toda la costa. Evidentemente, evidentemente. Por eso, bueno, pues se firmó ese contrato, se hicieron todos esos proyectos que podemos echarlo, pues como ocho años atrás. Que si no, no se pudieran haber hecho eso. Que quiero decir que muchas de las obras, si no llegasen con el dinero, no se pudieran haber resultado. Porque hay una cuantía muy importante. Y ya no nos acordamos todos cómo se inundaba Almuñécar. Todavía quedan zonas que evidentemente están por arreglar, pero que están los proyectos hechos, pero que no se nos olvide cómo se inundaba Almuñécar y cómo se ha solucionado ese problema. Porque muchas veces parece que cuando se arregla lo negativo no ha existido. Y sí, hemos tenido aquí muchísimos problemas. La herradura también ha dado un cambio considerable con todo lo que es la obra que se ha hecho. Aunque no es el paseo que quieren los herradureños, todavía que ahí están esperándolo, pero tienen ahora mismo una imagen muy infavorable. Claro, la herradura da un cambio muy importante. La herradura se ha gestionado bien y además la herradura tiene la ventaja de que al ser pequeñita todo lo que se hace luce mucho. Es muy visual. Aparte de que se ha gestionado bien. Y después por otra parte también teníamos una herradura que estaba abandonada. Abandonada totalmente porque a pesar de que se diga que se hicieron determinadas obras, un pabellón, no sé cuánto, lo que eran las calles, lo que era la ciudad, estaba sumamente abandonada. Y para finalizar, ¿cuál es la almuñécar que quiere para los próximos cuatro años, ocho y diez años? Bueno, yo la almuñécar de futuro, pues la que cualquier ciudadano desea y sueña. Una almuñécar con oportunidades, una almuñécar con grandes infraestructuras, una almuñécar con empleo, pues la que sueña cualquier ciudadano, o la que nosotros queremos para nuestro hijo, son las que cualquier político quiere para el resto de los vecinos y para todos. O sea que yo creo que en ese sentido la pregunta abarca tanto que es difícil de contestar. Pues nada, pues esperemos que eso que desea y que abarque se cumpla. Y muchas gracias por habernos atendido. A vosotros.